Petróleos Mexicanos PMX informó que en el segundo semestre de 2019 iniciará la preparación del sitio donde se ubicará la refinería de Dos Bocas, Tabasco, por lo que espera comenzar la construcción hacia finales de año. Durante la llamada con inversionistas, el director de finanzas de la compañía, Alberto Velázquez García, detalló que para Pemex Transformación Industrial el presupuesto aprobado para inversión este año es de 57 mil millones de pesos, que considera parte de las estrategias para el Plan Nacional de Refinación, denuncia CEMD a desmonte ilegal de vegetación para refinería de Dos Bocas, Estudios e Ingeniería Necesaria, en su reporte financiero del cuarto trimestre de 2018, indicó que en los primeros seis meses de este año elaborará los entregables requeridos para evaluar y someter a las instancias de autorización internas el caso de negocio. Posteriormente, se contratarán los estudios e ingenierías necesarias para continuar con la maduración del proyecto, por lo que en el segundo semestre iniciará la preparación de sitio y se espera iniciar con la construcción hacia finales de año, detalló, de acuerdo con la Secretaría de Energía, SENER, la refinería tendrá una capacidad de procesamiento de 340 mil barriles diarios y manejará un crudo de 22 grados api, en una construcción de 566 hectáreas de terreno.